Abusadora Abusadora Que tanto relajo Tanto abusadora Ella te voto Y ahora tu le lloras Esa gritadera Que ustedes tenian Esa gritadera Que ustedes tenian Era porque ellas Ya no lo querian Era porque ellas Ya no lo querian Tu que le cantabas Tanto a las mujeres Tu que le cantabas Tanto a las mujeres Ahora andas llorando Porque no te quieren Porque no te quieren Que es lo que tu hablas Te lo digo hombre Que es lo que tu hablas Te lo digo hombre Las mujeres dominan A todos los hombres Las mujeres dominan A todos los hombres La mujer te amarra La mujer te mata La mujer te amarra La mujer te mata La mujer te agarra Y te desbarata La mujer te desbarata La mujer te agarra Y te desbarata Comprale de todo No salga de noche Comprale de todo No salga de noche Y portate bien Pa' que no te bote Y portate bien Pa' que no te bote Y te va salvado el embarazo eh Ni como La mujer te amarra La mujer te mata La mujer te amarra La mujer te mata La mujer te agarra Y te desbarata La mujer te agarra Y te desbarata Tu que le cantabas Tanto a las mujeres Tu que le cantabas Tanto a las mujeres Y ahora está llorando Porque no te quiere Y ahora está llorando Porque no te quiere Tanto a las mujeres Tanto a las mujeres Tú que le cantabas Tanto a las mujeres Gracias por ver el video